¿Quiénes sienten, por ejemplo, necesitan alimentos fuertes, de colores inclusive? Que no pueden comer cualquier cosa, no necesitan alimentos que tengan colores, que sean fuertecitos, no sean suaves. Bien, ¿quiénes necesitan alimentos suaves, de colores tenues, inclusive suaves, no de sabores fuertes? Bien, si esto llegara a ser extremo es porque también o están muy yang y necesitan alimentos suaves, yin, o muy yin y necesitan alimentos fuertes y de colores fuertes, que son yang, ¿se entiende? A veces, si el alimento no llegara a compensar esto y esto perdura días, 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 igual que la ansiedad esta que hablábamos recién, por hidratos de carbono, una forma de trabajar esto es equilibrar. Si necesito alimentos fuertes es porque estoy yin, si necesito alimentos, digamos, suavecitos es porque estoy muy yang. ¿Sí? Por ejemplo, una forma de regularlo es la respiración. ¿Quién sabe respirar? ¿Tres solos saben respirar? ¿Y qué están haciendo en estos tiempos? Los orientales afirman que los occidentales no sabemos respirar, y en cierta forma tienen razón. ¿Por lo cual vamos a hacer algo muy sencillo? Dos técnicas de respiración, fáciles, que las pueden incorporar. Por ejemplo, si estados como están, descrucen las piernas, descrucen las manos, sacan todos los anillos y las joyas y se las dan así desde allí. No, no, solo eso. Coloquen la mano, perdón, la mano izquierda en el pecho, la mano derecha en el abdomen, en el ombligo. Y van a, sin mover el pecho, inhalar y mover el abdomen, o sea, llevar todo el aire hacia la panza. La columna bien derecha, pero relajada. Inhalo lentamente y llevo todo el aire hacia la zona del ombligo. Con el cuerpo relajado. Exhalo, hundo ligeramente el vientre. Inhalo otra vez. Llego el vientre sin llenar el pecho. Lentamente. Saco el aire, lentamente. Inhalo por última vez. Llego el abdomen. Exhalo. Abre los ojos. ¿Sienten alguna diferencia? ¿Se sienten como más relajados? Esto es una función para bajar si hay un exceso de aire. Y baja en segundos. Y baja en segundos. Bien. A ella pregunta, en relación a lo que decía, alimentos fuertes, alimentos suaves. A ella le agarra el deseo de alimentos frescos. Bien. Eso es porque hay un poquito de acumulación de toxinas internas. Entonces el cuerpo pide naturalmente porque sabe que necesita algo fresco para limpiar. ¿Qué hacen los animalitos, los perritos, por ejemplo, cuando están medio cargaditos en la panza? Comen pasto. ¿Ve? Se eliminan. Natural. Entonces cuando hay deseos de alimentos frescos es porque el cuerpo está un poquito con toxinas internas, ya vamos a hablar, o con toxinas externas, un poquito lleno. Entonces el cuerpo necesita sacarlo. Vamos a hacer otra respiración que sería la contraria. ¿Quién está a veces un poquito abajo? Un poquito caído con falta de fuerza, con falta de ánimo. Bien, voy a apuntar al revés. ¿Quién está a veces con fuerza? Bueno. Entonces. Es con exceso. Hay rojas por acá, exceso en el pecho. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mano izquierda del pecho, mano derecha de la torre. Ahora. Vamos a inhalar y llevar el vientre hacia adentro. Tienen que tocar el ombligo con las costillas. Así se reen, hace mucho que están sentados. Exhalo suelto. Ahora. Inhala otra vez. Fuerte. Meto el vientre hacia adentro. Retenga. Retenga. Ahora, mientras están así, levantan el perinela. Son entrenos y genitales. Levanta. Mantenga. Vamos a estar media hora. Esto evita ir al baño también. Debo para que no se vayan ahora. Suelto. Otra vez. Inhala. Mientras sea adentro. Suba el perinela. Mantenga el aire adentro. Mentor recogido. La punta de la lengua entre el paladar superior y los dientes. Exhalo. Bien. ¿Siente alguna diferencia? ¿Cómo? Bien. ¿Será que se ha abierto un poco más que antes? ¿Estaba cerrado? Capaz. ¿Y qué pasó con el calor? ¿Lo sintieron más calor? Por allí está bostezando. Sí. ¿Eh? Se empiezan a distender las fascias. ¿Por qué se bostezan tanto? ¿Cómo? ¿Por qué tanto bostezo? Porque empiezan a distender las fascias del cuerpo, empieza a entrar más energía y empiezan a liberar toxinas del cuerpo. ¿Verdad? Esa es la razón. Entonces. ¿Cuánto es que hay falta de oxígeno? Un poquito así. Porque siempre hay falta de oxígeno cuando las fascias están tensas o están anudadas. ¿Quiénes a pesar de, por ejemplo, a pesar de cuidarse la alimentación y todo, sufren de alergias? Ahí te podríamos pedir a Carlos que nos ilustre también del tema. Hay muchos motivos por los cuales tenemos alergias bajo las condiciones medioambientales actuales. Pero además, si es solito por nosotros, porque el hígado también está tenso. Por lo cual, si bajamos la tensión del hígado, naturalmente disminuye la alergia. Naturalmente. Pero a su vez, todos los alimentos que relajen la tensión del hígado van a ayudar. ¿Qué sucede? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha sufrido alguna vez una situación traumática, física, emocional? ¿Alguna situación difícil? ¿Alguien? 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 ¿Pero bien en Argentina ustedes? ¿Alguna vez escucharon que un paciente es internado o es tratado y le dan un antiinflamatorio y no funciona? Entonces le suman otro antiinflamatorio e igual no calman los dolores y recurren posteriormente a corticoides. ¿Escucharon esta historia alguna vez? ¿O un paciente con una infección que le dan el antibiótico apropiado aparentemente, no reacciona del todo, se lo sacan o le suplementan con otro antibiótico? ¿Sabes cuál es la mayoría de las veces la causa de esto? Un shock en la glándula supermenal, que al bloquearse, no genera elementos que van a producir la analgesia, por ejemplo los corticoides internos, y el cuerpo no puede desbloquear el dolor que está porque está bloqueada la supermenal, que sería el órgano que armonizaría toda la resta de las funciones. ¿Quién de ustedes tiene algún dolor crónico de hace tiempo, que le cuesta sanar, le cuesta mejorar, y que siente que ha aparecido en una situación difícil? ¿Quiénes? Ahí vengan dos, dos que sienten, vengan, vengan para acá. Y por ejemplo, a pesar de que han hecho un montón de cosas, cuesta. A ver, si vienen ellos dos o tres, vengan los otros. Vamos a hacer un ejercicio para sacar el miedo de todo lo que hay, o se van a tirar, se van a lanzar así. El resto, el resto de los que están acá, porque vamos a hacerlo entre todos, así de paso aprendemos. ¿Sienten que algo de esto les pasa al resto? ¿Sí? ¿A quién les cuesta desbloquear una emoción que está ahí y que a pesar de que la trabajan les cuesta? Nervios, enojos, resentimiento. ¿Sí? Ahí después tenemos al doctor Raff, que nos va a hablar seguramente de las emociones y tratamientos florales y todo eso, que también es un especialista. ¿Qué han sufrido alguna situación o algún dolor que les sufre de estar bien hace tiempo? ¿De espalda? ¿Espalda y pierna? ¿Torazón en el cuello? ¿Y los tobillos? ¿Cuántos hacen los tobillos? ¿Un año y medio? ¿Cuántos hacen los tobillos? ¿Casi no pueden caminar? ¿Y a pesar de que toman medicamentos, les cuesta a mejorar? ¿Igualmente cuesta? ¿Y aparece después de alguna situación difícil que ha vivido? ¿Y empezó en algún momento particular? ¿Después de espalda? ¿Cuánto hay hija? ¿Tenía tres o cuatro minutos? ¿De qué tiene memoria? ¿De cuánto hace que tiene memoria? ¿Cuánto es cinco años? ¿Qué hace en natación? ¿No toma remedios? ¿Pero igual siempre, siempre, de otras? ¿Ella le dio el aumento hace un año? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La espalda y la pierna Bien, vamos a empezar con los tobillos Y fíjense Porque pueden tener más dolores Bien, la acotación Podemos hacerlo para ver cómo se saca No, yo con eso quiero Bien Hay un punto en la oreja Y tiene que ver con la auriculoterapia Esto Que inmediatamente desbloquea la glándula suprarenal ¿Hay algún médico acá? Levanten la mano Aparte del doctor Bien ¿Qué medicamento tenemos para desbloquear la glándula suprarenal? ¿Quién otro sabe qué medicamento puede desbloquear la glándula suprarenal? Penicilina No con Addison o con enfermedades instaladas ¿No? Cuando no hay síntomas o no hay enfermedades, digamos, detectadas Pero que uno presume a partir de esto que la glándula suprarenal no está liberando corticodes endógenos O tiene problemas con la dosterona, etcétera, etcétera Penicilina ¿Qué cosa? La penicilina La penicilina Desbloquea la suprarenal Sí, la disminuyó Bien Un latigazo al cuerpo Y ahí la vuelve a activar un poquito Exacto Pero además tenemos lo tóxico de la penicilina ¿No? Vamos a hacer una maniobra muy sencilla Y en minutos tiene que desbloquearse la suprarenal ¿Te gustaría? Y esto sirve para toda situación Desde que nacieron hasta ahora De todas las situaciones traumáticas que han pasado ¿Te gusta? No, no, acá dijeron cuatro solamente Sí Bueno, creo que estamos terminando ¿Ya está bien? No, no, no 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 No, no